La misma situación por la que están atravesando los abogados de la República Dominicana, que en las últimas gestiones del Colegio de Abogados han estado desamparados, no han tenido una respuesta ni una acción concreta de la dirección del Colegio de Abogados, y entonces ahora mismo tenemos a una población profesional del derecho que no tiene seguro médico, que no tiene un programa de asistencia social, que no tiene planes educativos para la formación y la actualización de los abogados, y esas cosas han hecho que nosotros lancemos nuestra candidatura firmemente para lograr la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. El proceso de reforma había planteado la posibilidad de que el Colegio forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esto no puede ser cuestión de la que tú le daña a entrar. Mira, las razones fundamentales que impidieron que el Colegio de Abogados pasara a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido que ver mucho con los escándalos que en los últimos tiempos han sido parte de las gestiones del Colegio de Abogados. Ustedes recuerdan que hace unos meses se despachó el actual presidente del Colegio de Abogados poniendo a disposición del Colegio de Abogados, la estructura del Colegio de Abogados, poniendo a la disposición de los familiares de Florian Félix. El presidente del Colegio de Abogados ha estado participando en más de 20 casos de narcotráfico, incluyendo el último, un caso de 98 kilos, que se conoció en Bonao. Entonces, esos escándalos han ido unos tras de otros. En el Colegio de Abogados están los escándalos también de corrupción administrativa, que han sido denunciadas no solamente por nosotros, sino también por directivos del Colegio de Abogados. Entonces, eso, indiscutiblemente, que ha sido parte esencial que ha impedido que el Colegio de Abogados sea tomado en cuenta. Sin embargo, pienso que los legisladores cometieron un error porque hay que pensar en la institucionalidad, hay que pensar en la institución, es decir, las gestiones pasan pero las instituciones quedan. De ninguna manera debió dejarse fuera el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Dime dos cosas fundamentales de tu lograr la presencia del Colegio de Abogados en favor de los abogados. Dos. Número uno, instaurar inmediatamente el seguro médico para los abogados y sus familiares. Eso es fundamental. Es el único sector profesional del país que no tiene seguro médico. Y número dos, instaurar la Escuela de Altos Estudios del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que tendrá como objetivo planes concretos de formación, de actualización de los profesionales del Derecho en la rama de posgrado, diplomado, maestría, pero totalmente gratis a favor de los abogados. ¿Puede decirme dos o tres de las personas que te van a acompañar en la boleta que tú vas a presentar en esta edición? Sí, como no, tenemos al académico, al abogado litigante, doctor Pedro José Duarte Canaán, va a ser uno de mis acompañantes, un abogado de mucho prestigio en el país. Tenemos también al doctor Jesús Salvador García, que fue juez en Santo Domingo. Y tenemos también en San Francisco de Macorís al doctor Onésimo Tejada, que es un abogado de mucho prestigio en esa zona. Y así sucesivamente tenemos muchos profesionales distinguidos, gremialistas y abogados que han ejercido la carrera y que saben cuáles son los problemas de los abogados. Y por eso es que vamos a hacer una gestión en defensa de los abogados. Recordarle a los abogados que en las elecciones del 5 de diciembre no están en juego los partidos políticos. Es decir, que en estas elecciones ni ganan ni pierden los partidos políticos. Los únicos que pierden o ganan en estas elecciones son los abogados. Y si cometen el error de equivocarse, va a pasar lo mismo que ha sucedido en esta gestión, que los abogados han sido tomados en cuenta. No se ha hecho nada en favor de los abogados de nuestro país. Por eso nosotros estamos ofertando nuestras propuestas, que son claras, que son propuestas que van en beneficio de los abogados. Y además, los abogados de la República Dominicana nos conocen y saben perfectamente que nosotros hemos luchado siempre en favor de los intereses de ellos y también de la sociedad dominicana. Muchas gracias.